Antes de comenzar con el vídeo de hoy, tengo que deciros que no olvidéis pasaros por Instant Gaming, donde podréis encontrar juegos para distintas plataformas con unos descuentos de escándalo. Si te interesa buscar algún juego en concreto, no encontrarás una página con mejores precios. Usa el enlace de la descripción y así ayudarás mucho al canal. Mi nombre es Oso Salvaje, serví en las fuerzas especiales de Bosque Valen, escalé hasta la cima de Alto Rodgar y crucé los océanos congelados de Atomora. Les voy a enseñar todo lo necesario para sobrevivir en algunos de los lugares más peligrosos de todo Nierd. Debo resistir diversos desafíos en lugares donde ustedes no sobrevivirían ni un solo día sin los conocimientos necesarios de supervivencia y combate. He llegado al desierto de Al-Aqir, uno de los lugares más calurosos y mortales del planeta. Está situado en la tierra de Páramo del Bartillo. Cada año mueren personas tratando de cruzarlo, quemados por las temperaturas más altas del mundo. Solo los más rudos pueden sobrevivir. Bienvenidos a un Bosque Valen contra lo Salvaje. Estoy sobrevolando el desierto de Al-Aqir. Es enorme. Ocupa al menos un tercio de todo Páramo del Martillo. Es árido y duro, y si por algún motivo llegas a perderte aquí, lo más seguro es que mueras por deshidratación o insolación. Y cualquiera de estas dos pueden aparecer en pocas horas. Traigo conmigo algunos utensilios útiles para la supervivencia, como cuchillo, un arco y una catimplora con un poco de agua. Pero el viaje será duro, sobre todo un lugar tan amplio. Los cactus de Páramo del Martillo contienen agua en su interior, pero no os recomiendo que la toméis, ya que no suele estar en buen estado. Por ahora, un ritmo medio, sin exigirme demasiado será lo mejor. Antiguas ruinas yokudanas llenan todo este vasto paisaje. Los yokudanos venían del continente Yokuda. A día de hoy se les conoce como guardias rojos. ¡Oh, mirad! Allí. ¿Lo veis? Es un destripador de las dunas. Una criatura realmente peligrosa en las tierras de Páramo del Martillo. No os acerquéis, ni siquiera por alimentaros. Cazarlos suele ser un suicidio asegurado. Parece que aquello es un antiguo templo, yokudano. Si no tenéis buena forma física, no os recomendaría que vinierais aquí. Os agotaríais rápidamente. Sí, parece yokudano. Pero está completamente cerrado. No puedo acceder. Pero no hay que estar mucho tiempo quietos aquí. En cualquier momento una tormenta de arena puede llegar a nosotros. No sé para qué digo nada. La arena puede estropearnos la visibilidad, aparte de que se nos queda pegada en la piel. ¡Incómoda! Realmente molesta y muy peligrosa, ya que el hecho de que no veamos bien puede llevarnos a cometer grandes errores. Si por algún motivo os veis aquí, en este desierto, no comáis dos arbustos ni casi nada que os encontréis. Prácticamente todo es venenoso. Vuestro objetivo podría ser encontrar un oasis, que hay varios repartidos por el desierto de Alakir, o directamente intentar buscar a la civilización, que ese será nuestro objetivo. Encontrar la civilización. Y no creáis que por ver un templo a lo lejos estáis encontrando la civilización. La mayoría de ellos son antiguos mausoleos yokudanos, pues los guardias rojos le guardan gran respeto a sus antepasados. Los entierran en esos lugares. Bueno, más que enterrarlos, es algo distinto. Los guardan en grandes sarcófagos y momifican a los suyos. Hay grandes riquezas, pero las riquezas no alimentan. Otro destripador de las dunas ahí. Deberíamos evitarlo, sería lo mejor. Aunque siempre me ha preguntado a qué sabría. Seguro que tienen un sabor parecido a los cauros de Skyrim. Una fuente. Completamente seca, como casi todo aquí. No voy a perder el tiempo. También os podréis encontrar muchos tesoros enterrados en las arenas. Pero echad un vistazo y no os llevéis la mayoría de las cosas. Solo algunas. Pequeñas y que no pesen. No os conviene ir cargados de peso. Yo me voy a llevar... Puede que... Esta amatista... Sí, se la regalaré a mi mujer, que me espera en Bosque Valen. No perdamos el tiempo. Va a anochecer. Y... esta tormenta de arena... No es buena acompañante en las noches. Parece un antiguo templo. No sé si será muy seguro pasar la noche ahí. Pero seguro que será mejor que estar en la intemperie. Estos símbolos... Parecen daédricos. Algo que no es... Muy apreciado entre los yokodanos. Bueno, ahora guardias rojos. Es raro encontrar algo así. Puede que sea algún tipo de templo... De herejes... O creyentes daédricos. Siempre hay lobos por estas tierras. Matadlos rápidamente. No dejéis que escapen. Pues pueden volver más tarde a por vosotros. Ahora mismo no tengo hambre. Y no me conviene cargar con... Con su carne. Se pudre rápidamente. Esta tormenta de arena me estorba demasiado. Durante mi tiempo en las fuerzas especiales de Bosque Valen, llegué a estar varios días sin comer. Una semana incluso. Pero lo que no se puede estar es demasiado tiempo sin beber. Vamos a entrar a este templo. Puede que encontremos algún lugar para descansar. Aunque nunca os fíeis de los antiguos templos yokodanos. Algo muy curioso es que en Yokuda y en Páramo del Martillo. Sobre todo en Páramo del Martillo. El Páramo del Martillo actual. La magia no está muy bien vista. Es más, si eres mago, te echan de sus ciudades. El único tipo de magia que se hace aquí es la que utiliza... Una pequeña facción de guardias rojos que cazan no muertos y negromantes. Y aunque no están bien vistos por su sociedad, se les necesita, ya que son los únicos que lo hacen. Más allá de ellos, los guardias rojos no suelen usar magia. Aquí hay no muertos, es evidente. Estas placas de presión son muy peligrosas. No las piséis o estaréis muertos. El sigilo es la mejor arma contra estos enemigos. No tienen muy buena vista los esqueletos. Parece algún tipo de mausoleo, como ya he dicho. Pero estos símbolos daédricos... No me dan buenas sensaciones. Vamos a intentar buscar un lugar para descansar. Usando la antorcha podremos ver mejor. Eso sí, antes de descansar deberíamos matar a todos los no muertos que podamos. No vaya a ser que durante el sueño me maten y me convierta en uno de ellos. El fuego siempre es útil contra los no muertos. Siempre. No olvidéis eso. Por aquí no hay nada. Otra placa de presión. Saltamos por encima de ella y la evitamos. Más no muertos. Los esqueletos no son un reto demasiado grande. Son bastante frágiles. Los negromantes los reparan y luego los levantan para que vigilen... Los templos o sus guaridas. Aunque no creo que esto sea cuestión de negromancia. No creo. Quizás sea magia daédrica. Por el tema de los símbolos. Las momias son bastante más duras. Si os encontráis en una situación así, lo mejor sería correr. No los enfrentéis si no estáis seguros. No son excesivamente rápidos. Pero si os acorralan... Seguramente estéis muertos. Tengo que buscar la forma de salir de aquí. Me han dañado ligeramente. Pero mi armadura... De élite de bosque valen... Me mantiene... Más o menos bien. En buen estado. Aún así... Estoy empezando a tener un poco de... De sed. Y el hambre todavía no me afecta. No vayáis demasiado cargados. Ya lo sabéis. El sigilo es primordial... Si queréis sobrevivir. Aquí y en cualquier lugar de Nier. Más esqueletos. La arquería siempre es una gran opción en la supervivencia. Os permite luchar a grandes distancias. Sin arriesgaros demasiado. Pero claro... Si se os acaban las flechas... Mal. Maldita resistencia que tienen. Son extremadamente resistentes las momias. Una palanca. Mi objetivo no es... Explorar toda esta... Tumba. Sino buscar un lugar donde poder descansar. Parece que ya no hay enemigos. Por lo menos cercanos. Creo que aquí... Aquí podría dormir. Descansaré hasta mañana. Suerte con un poco de sed y apenas tengo hambre. Tomaré un trago y a dormir. Mi catiplora ya está vacía y acabo de despertar. No es muy agradable esta vista al despertar. Voy a salir de aquí. Si sigo aquí, tarde o temprano acabaré muriendo por la falta del agua. Y no creo que vaya a encontrar una fuente aquí. Otro riesgo importante de meterse en estas tumbas... Es perderse. Como creo que me acaba de pasar ligeramente. Las paredes y las alas son tan parecidas... Que cuesta mucho trabajo guiarse. Seguramente en lo más profundo de esta tumba... Podemos encontrar algún tipo de no muerto... De más poder. Muy peligroso. Acabaremos con los no muertos que tengamos cerca. Y seguiremos buscando la salida. Malditos esqueletos. Son débiles, pero pueden llegar a ser muy molestos. Este es algo más fuerte. Pero nada que no pueda controlar. Mis habilidades de combate son consideradas... De las mejores dentro de vos que valen. ¿Dónde está la salida? Este lugar es un verdadero laberinto. Más esqueletos, joder. Y por muy hambrientos que estéis... No os comáis la carne de estas mumias. Sería un suicidio. No intentéis hacer esto nunca. Si no estáis preparados, jamás os metáis... Dentro de una... Tumba. Quedaos en la entrada de la tumba. Esperad a que pase la tormenta de arena... Con lo que os esté afectando. Joder. Tengo que salir rápido de aquí. Noto como las fuerzas me fallan. La tormenta de arena sigue. Y los cuerpos de los lobos ya no son aprovechables. Realmente debería haber... Comido poco. Pero todavía puedo aguantar. Allí parece que hay otro templo. Espero que haya algo de agua. Al menos una fuente. No lo creo. Parece abandonado. Parece un antiguo templo de los Corona. No sé si lo sabéis, pero en Páramo del Martillo hay dos grandes fracciones principales. Los Coronas y los Antepasados. Las dos vienen de Yokuda. Pero los Antepasados... Aceptaron de mejor forma al Imperio y a las gentes de... Damriel. Mientras que... Los Coronas... Se quedaron más cerrados en la mentalidad antigua yokubana. Y no les gusta relacionarse con extranjeros. Una fuente... Seca. Maldita sea. Cansados de que nadie os respete. Cansados de que todo el mundo se meta con vosotros. Hasta el gatito de la esquina. Pues ya no se hable más. Gracias a la nueva vestimenta de hombre macho verdadero. Podrás tener todo ese poder. Toda esa energía que te falta. Conviértete en un hombre. Sé un macho. Suda más. Y sé más fuerte. Ahora podrás oprimir a todas las minorías de tu ciudad. Prepárate. Porque si llamas ahora. Te daremos dos vestimentas de macho extra. Para convertir en machos a tus mejores amigos. Aunque nunca tan macho como tú. ¿Y cuánto cuesta? Te estarás preguntando. Pues casi nada. Solamente tres vacas. Dos vírgenes. Y tu alma. Y no os preocupéis. Porque habrá un siguiente comercial. Para las damas. Para ser una verdadera hembra. Han pasado varias horas. Y sigo buscando alguna fuente. Vaya. Un algoniano. Lo siento amigo. Pero tengo que comer. Tened cuidado a la hora de. Destripar y. Bueno. Preparar un cuerpo. Quitad las tripas. Y centraos en los músculos. Se pueden comer. Y. Aunque no es lo mejor comer. Los. Crudos. Es mejor que nada. Mi gente puede. Soportar bastante bien la carne cruda. Si no sois vos. Mero. Argoniano. O callita. Intentad. Preparar la carne. De alguna manera. Ya sea con fuego. Sobró una piedra caliente. El sol de. El desierto de Alakir. Es tan fuerte. Que podría ligeramente cocinar. Un buen filete. Muchos aventureros. Se pierden en estas tierras. Como el caso de Bonoso. Que se perdió el año pasado. Ayuda por favor. De verdad que te estoy sufriendo mucho. ¡Sacarra! ¡Ay! Se me ha picado una farfa del juanete. ¡Sacarra! Ese tal Bonoso. Sobrevivió. Pero perdió a tres de sus mejores amigos. Y se los tuvo que comer. Fue traumático para él. Desde entonces no es el mismo. Y dicen que lo han ingresado. En un templo de Mara. En Cirodil. Espero que le vaya bien. Tengo que salir de aquí. Las flechas me han dañado bastante. Y si me quedo a luchar seguramente muera. No puede ser. ¡Un oasis! Sí. Agua. Puedo descansar y reposar ligeramente. Voy a quitarme la ropa y darme un baño. Parece que todo está en calma. ¡Qué suerte! He podido beber algo. Pero tampoco os recomiendo beber a la ligera de cualquier oasis. Intentad usar carbón. Un vaso lleno de carbón bastaría. Cualquier recipiente. Maldita sea un lobo. No tengo la ropa cerca. Tendré que enfrentarme a él. ¡Desnudo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Esas mumias me han seguido hasta aquí. Voy a tener que vestirme. ¿Dónde había dejado la ropa? Voy a tener que vestirme rápido. Vale. Bien. Aquí está. Como veis... el desierto del aquí no solamente es peligroso por el sol el calor las dunas sino por las criaturas y los no muertos que caminan por las zonas porque creéis que los guardias rojos permiten a esa facción de cazadores de no muertos quedarse aquí aunque usen magia justamente por esto el peligro de los no muertos y aunque parezca mentira esa facción de cazadores de no muertos son también guardias rojos que usan magia no serán los mejores magos pero al menos es algo esto parece otro mausoleo antiguo no voy a entrar seguramente nos encontremos lo mismo que antes y una muerte bien he comido he bebido solo me queda encontrar la civilización y podré escapar de aquí otro destripador de las dunas y aquello parece una ermita pero no voy a acercarme voy a entrar aquí con suerte quizás sea una ciudad limitada esto es un cementerio qué ha pasado aquí fantasmas no espectros los espectros se han materializado ligeramente en el en el plano mortal por eso se les puede dañar son un tipo de fantasmas concreto y parece que son antiguos guardias rojos y algunos que hacen magia puede que formen parte de esa facción de guardias rojos que se dedican a cazar a los muertos nadie desea estoy en inferioridad numérica podría alejarme si vuelvo hacia atrás si esto es una ruina puede que cerca haya alguna ciudad el estripador de las dunas me bloquea el paso por ahí voy a intentar usar mi sigilo bien parece que no me han visto tengo que aprovechar el momento fueron grandes guerreros en vida ahora son espectros temibles si me quedo aquí luchando contra todos acabaré muriendo intentaré matar primero al mago bueno matar a algo que ya está muerto hacer desaparecer mejor dicho vamos 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 esta ciudad está completamente arrasada no sé qué pasaría aquí seguro que esta ciudad está maldita de alguna forma pero no tengo tiempo para levantar la maldición si os quedáis demasiado tiempo de un lugar así seguramente muráis y si directamente no no sabéis combatir no entréis huir la habilidad marcial de estos antiguos guardias rojos es envidiable me han dañado las flechas de esos arqueros espectrales me han dañado las flechas de esos arqueros espectrales me han dañado las flechas de esos arqueros espectrales esta puerta está completamente bloqueada esas flechas están destrozando mi armadura No hay nadie con vida No hay agua No hay nada No debería perder el tiempo aquí No me encuentro demasiado bien Puede que haya sido alguna de esas flechas Que me hayan dañado De más o... No lo sé Pero debo salir rápido Tengo que salir ya Bien Aquí no me pierdo nada Si sigo en este lugar voy a morir Esta fuente Era una ermita de pasos No te puedes restablecer tus energías Me siento mucho mejor Bastante mejor Me alejaré corriendo Puede que cerca de aquí me encuentre Alguna ciudad Que esté habitada Y entonces habré llegado a la civilización Ha pasado un rato Pero todavía no encuentro nada No sé cuánto tiempo llevo corriendo Pero vuelvo a sentirme igual de mal que antes Las heridas de las flechas me duelen Pero al menos no estoy sangrando Ahora lo tengo claro Esas flechas estaban envenenadas de alguna manera Mis sentidos están alterados Apenas puedo dar un paso sin tropezarme Esto ha sido Más Esto está siendo más duro de lo que pensaba No Contaba con Guerreros espectrales con flechas envenenadas No sé si podré salir de aquí Allí hay un templo Espero que no sea un templo abandonado Venga un esfuerzo más Un esfuerzo más No siento prácticamente las piernas Y Noto Como pierdo las fuerzas Un poco más Solo un poco más Estoy llegando Espero que haya alguien ahí Si hay alguien lo habré conseguido No No sé cuánto tiempo he estado inconsciente Pero parece que sigo intoxicado No parece un veneno que vaya a matarme Pero sí que me está ralentizando Y confundiendo Es como si hubiera tomado Escoma En cantidades Gigantescas Aquello Allí Parece que hay Una muralla Sí Una muralla Por favor Ayuda Ayuda Oh míralo Está hecho mierda Después de llegar a la ciudad He podido Recuperarme aquí en la posada Lo he conseguido He sobrevivido Al desierto de Alakir Si queréis visitar Paramo del Martillo Mejor venid a las ciudades Son bonitas Y si respetáis las reglas Lo pasaréis bastante bien Su gente es muy agradable Aunque bueno Todo el mundo es agradable conmigo Espero que hayáis disfrutado De esta aventura conmigo Nos veremos En el siguiente capítulo De un Bosmer contra lo salvaje El 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 Bosmer contra lo salvaje Gracias por ver el video.